Dato que se conoció esta semana que impacta, que al mismo tiempo marca la dimensión del problema económico que estamos viviendo es que el 70% del parque industrial de la provincia de La Rioja está paralizado. El dato tiene que ver con aquellas industrias del parque industrial, no solo de la capital, sino de toda la provincia, el sector industrial, que no está dentro de las medidas de excepción. Está claro que el sector alimenticio está en las medidas de excepción, está claro que lo que tiene que ver con algunos rubros como el transporte específico de productos vinculados a los farmacéuticos está dentro de la excepción, pero el resto no. Entonces, ¿qué ocurre? El polo industrial que tiene la provincia de La Rioja, hoy, 7 de cada 10 fábricas están paradas. Y acá hay otro problema, pensándolo hacia adelante, que es la realidad de qué ocurrirá en los próximos meses. Porque, más allá de que se vaya levantando paulatinamente la cuarentena, una vez que la cuarentena se levante, no va a significar automáticamente que la gente tenga recursos, para que se entienda. Va a haber alquileres acumulados que no se pagaron, boletas de luz que no se pagaron. Entonces, es muy probable que en el regreso posterior a la cuarentena, el consumo automáticamente no se reactive. En ese contexto, el parque industrial de La Rioja dio esta semana una noticia realmente muy preocupante. 7 de cada 10 fábricas no están trabajando. Lo bueno, todavía ningún despido, ninguna suspensión. Sí es cierto que en algunos casos existieron algunos recortes en cuanto al monto del salario. Acuerdos nacionales que determinaron que algunos sectores estén pagando menos sueldos de lo que lo hacían antes de la cuarentena. ¡Gracias!